La Rocola del Recuerdo No me pregunten quien es Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él No me pregunten como No me pregunten cuando No se de donde viene Solo se que lo amo No me pregunten porque Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Con cada hecho Quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño Que importa su nombre Que importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida soy feliz En mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa todo eso Si por primera vez En mi vida soy feliz Seguro que sí chiquitito Con cada hecho Quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre Si a mí me basta y sobra Con este cariño Que importa su nombre Que importa cuánto tienen Ni de dónde viene Si es rico Si es pobre Si por primera vez En mi vida soy feliz Y a quién le importa un poco Si somos amantes O estamos casados Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado Que importa todo eso Si por primera vez En mi vida soy feliz Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste No pensaste Ni un momento Vida mía Que la vida Sin ti No la quería Te entregué Te entregué La ilusión En mi agonía Y te llevaste también Y te llevaste también Toda mi vida Te acordarás Te acordarás Chiquitito No pensaste No pensaste Ni un momento Vida mía Que la vida Que la vida Sin ti Sin ti No la quería Te entregué La ilusión En mi agonía Y te llevaste Y te llevaste también Y te llevaste también Toda mi vida Si te podrás ausentar Pero nunca dirás Que dejé de quererte No te despidas Así que no ves Que ambiciono Volver a quererte Si te quiero De verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino Te lleve A querer otro amor No te olvides Que yo Para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Corazón 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 Aunque el destino Por eso es que me dejas Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte No sé por qué has dicho Que al visto en mis ojos Que estaba llorando de celos por ti Por más que me veas A veces llorosa No creas que siento el amor que perdí La prueba bien clara La prueba bien clara esta tarde has tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído Di vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro no creas Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes que lloraba Pero ya no lloro Por tu corazón Pero si me acuerdo Aquellos momentos En que me decías Que me amabas mucho Con todo el cariño De tu corazón Pero no, no creas Que soy yo tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para qué negarlo No quiero tu amor Ay, amor No quiero negarlo Que estuve celosa Al ver que con otra Te burlaste de mí Después que fue mío El calor de tu boca Y lo que en los labios Mil besos te di Nunca había pensado Llorar un cariño Nunca había sabido Lo que era sufrir Porque te has marchado Sin darme ni un beso De pena Dios mío Me siento morir Si lloro Si lloro no creas Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Con un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidarías Antes si lloraba Pero ya no lloro Por tu corazón Pero si me acuerdo Aquellos momentos En que me decías Que me amabas mucho Con todo el cariño De tu corazón Pero no, no creas Que he sido tan tonta Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para que negarlo No quiero tu amor Paloma De donde vienes Vengo de San Juan del Río Cobíjame con tus alas Que ya me muero de frío Si fuera papel volara Si fuera tinta escribiera Quisiera ser estampilla Y en ese sobre me fuera Por debajo de la arena Corre el agua Y no la vemos Porque nos hicimos tanto Y ahora nos aborrecemos Paloma Ve con violencia Y dile a mi amor Que aguarde Que sufra y tenga paciencia Que yo volveré más tarde Y no es mentira Vengo de San Juan del Río Subiendo y bajando Subiendo y bajando Loma Aquí se acaban cantando Los versos de la paloma Espejito compañero Mírame que triste Se me fue el hombre Que quiero Y me muero Por su amor Cuántas veces Cuántas veces Me ayudaste A vestirme Para él Cuántas veces Te empañaste Al llorar Por su querer Pero Ya lo ves Solo tengo tristeza Y dolor Cuánto lloro Cuánto lloro Desde que se fue Y no puedo Vivir sin su amor Dime tú Que eres fiel Si algún día Me vendrá A consolar Pues me mata Esta pena Tan cruel Y me muero De tanto esperar Ay amor Ay amor Como sufro Chiquitito Dime tú Que eres fiel Si algún día Me vendrá A consolar Pues me mata Esta pena Tan cruel Y me muero De tanto esperar Que eres fiel Y me mata Que eres fiel Le pedí que se quedara, que de mí no se alejara Le rogué que no se fuera, pero siempre se marchó Sin motivo, ni razones, ni mediar explicaciones Me dijo que ya era tarde para hablar de nuestro amor Ni siquiera por despecho o por simple cortesía Un adiós que le pedía, hasta eso me negó Y me miró con desprecio, reprochándome de necio Enseguida se marchó A pesar de que sabía que sin él me moriría Y el amor que antes le daba, esta vez no le importó Corazón, ¿por qué te fuiste condenado? Ni siquiera por despecho o por simple cortesía Un adiós que le pedía, hasta eso me negó Y me miró con desprecio, reprochándome de necio Enseguida se marchó A pesar de que sabía que sin él me moriría Y el amor que antes le daba, esta vez no le importó Le pedí que se quedara Pero siempre se marchó Por allá andan contando que sin él me moriría Y me dicen Que con otra te vas a casar Y son habladas las que andan diciendo Nadie puede ocupar mi lugar Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solita Es muy fácil gozar de tu amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas mi amor Cuando voy por las noches a verte Te me escondes, no quieres salir ¿Tienes miedo que yo te reclame? ¿O es que quieres hacerme sufrir? Me pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solita Es muy fácil gozar de tu amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas mi amor A la orilla de una playa Una sombra negra vi Yo me retiraba de ella Ella se acercaba a mí Caballero, caballero Que andas viendo por aquí Ando en busca de mi esposa Que hace tiempo la perdí Pues su esposa Pues su esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos Cuatro candeleros blancos La alumbraron a ella y Cázate esposo querido Cázate no andes así La primera hija que tengas Le pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron Sácalos a divertir Nómbrame cuando les hables Nómbrame cuando les hables Pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de su esposa Que dejó antes de morir Felicidades mi amor Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pacarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar Y venirte a saludar Con la música del cielo Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo Se va acercando ya también la Navidad El Año Nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré en mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años ya no vuelves Y si una gracia el cielo a mí le puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y acecharte junto a mí Y si cansado de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Seguro que sí corazón Si con los meses y los años ya no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y acecharte junto a mí Y si cansado de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Apagué la luz porque va sin luz esta nochecita En la oscuridad con seguridad se oye más bonita Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día Te acompañaremos ahorita la noche, viva la alegría Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca la botella a ver que es lo que nos vas a invitar Felicidades mi amor En el corazón y de corazón con los corazones Felicitación, felicitación, felicitaciones Que viva rodeada de todos los tuyos muchos, muchos años Libre de las penas y de los dolores y los desengaños Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca la botella a ver que es lo que nos vas a invitar Ya prendan la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Mucho muy feliz, sigue tan feliz con tu buena suerte Hoy en la mañana te trajimos flores con las mañanitas Ahora vas a darnos algún agasajo con las nochecitas Danos un abrazo feliz, danos un abrazo formal Que la noche sea para ti y para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Saca la botella a ver que es lo que nos vas a invitar Saca la botella a ver que es lo que nos vas a invitar De mesquines, tristemente cantaba un kilguero Y decía en sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, 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 prenda querida Por lo pasado yo te perdono Amor Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve, prenda querida Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Amor ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde voló el palomo Que ya empollado dejó su nido Presiento que ya no vuelve Y sus amores los he perdido ¿Será que los cazadores Los sorprendieron allá en la luna? ¿Acaso me habrá olvidado Porque ha encontrado a otra paloma? Las noches las paso en vela Porque en el monte hay mucho ruido Aléjense esos pilotes Y ya no me anden rondando el nido ¡Sí, señor! Se mira neganear el cielo Con tantos cuervos y gavilanes Pues ¿qué les habrán contado Que todos quieren ya desplumarme? Olieron que andaba herida Por eso piensan Que soy carnada Les juro que a mí me encuentran Primero muerta Que desplumada Las noches las paso en vela Porque en el monte hay mucho ruido Aléjense esos pilotes Y ya no me anden rondando el nido No me anden rondando el nido No me anden rondando el nido Pero aunque nació en la luna Por eso piensan Y ya no me anden rondando el nido Me escapé de la muerte porque Dios es muy grande No hay nada imposible para su gran poder Me permitió dejarme para seguir cantando A la gente que quiero y me quiere también Los años que he vivido van a quedarse lejos Porque apenas empiezo, otra vas a vivir Y todo lo que tengo es poco para darlo Por tener entre ustedes un momento feliz Contenta tengo el alma, contento el corazón Pasaron los problemas, bendito sea mi Dios Cómo no agradecerte, señores, de favor De dejarme la vida, que con nada del mundo Puedo comprarla yo Gracias Señor, gracias por permitirme vivir aún Contenta tengo el alma, contento el corazón Pasaron los problemas, bendito sea mi Dios Cómo no agradecerte, señores, de favor De dejarme la vida, que con nada del mundo Puedo comprarla yo La rocola del recuerdo Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas, que todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron, herido el corazón Comprendo Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona 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 que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Corazón Me estás oyendo Chiquitito Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Una noche me embriagué Con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me causa un cruel dolor Por las noches mi dolor Se acrecenta más y más Afligida le pido a la Virgen Que me diga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dulce verdad Yo por ti disfruté de la vida Y de la felicidad La existencia sin tu amor es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte juntito con mi querer Me entregaste dulce miel el perfume de una flor Hoy comprendo que falta en mi vida las caricias de su amor Ay mi amor Te llegué a querer mucho insospechadamente Ni yo misma me explico tal modo de adorar Y queriéndote tanto te me vas de repente Te me vas sin que pueda tus besos alcanzar Cuanta desesperanza que vació tan profundo Repicar de campanas en mi noche de amor Ay corazoncito Y queriéndote tanto te me vas de repente Te me vas sin que pueda tus besos alcanzar Cuanta desesperanza que vació tan profundo Repicar de campanas en mi noche de amor Y todo el desconsuelo regado por el mundo Parece que a mi alma se ha venido a congelar Y todo el desconsuelo regado por el mundo Rodeados de la mesa mis hijos y yo Miramos con tristeza la silla vacía Vacío que con tu engaño y tu infamia quedó La ruina de tu vida, la de ellos y mías A veces me preguntan que dónde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y de allá nos verás Que nos quisiste mucho y que fuiste un santo Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos De ver que te quieren mucho más que a mí No el más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Ve a la más pequeña correr por la casa Con su sonrisa infantil y su inocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza Aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otra tu hogar y tus hijos Y ahí te la dejo compadre Cuídala bien Hace ya tres años te fuiste pa'l norte Recibí tus cartas y hasta una postal Pero que me importan palabras escritas Si nunca me dices si has de regresar Con tus besos falsos de tonto poeta Ya me tienes harta y no sé qué pensar Ahora tu compadre me dijo el secreto Sé que le encargaste que estuviera atento Porque yo algún día sintiéndome sola Te iba a engañar Pero no hagas caso y duerme tranquilo Que tu compadrito me vigila bien Se pasan las noches enteras conmigo Ya ni me interesa si piensas volver Es tan cariñoso, atento y amable Que me daban ansias no corresponder Mieras que bonito me hace los honores Porque tu compadre ha venido a calmarme Los deseos inmensos que mi cuerpo tenía De sentirme mujer Y no vuelvas condenado Que estoy bien atendida Pero no hagas caso y duerme tranquilo Que tu compadrito me vigila bien Se pasan las noches enteras conmigo Ya ni me interesa si piensas volver Es tan cariñoso, atento y amable Que me daban ansias no corresponder Mieras que bonito me hace los honores Porque tu compadre ha venido a calmarme Los deseos inmensos que mi cuerpo tenía De sentirme mujer Y arriba del norte, señor Yo soy norteño, baja californiano Nací en la bella frontera de Tijuana Donde comienza la patria mexicana Donde se arrullen las nubes del cielo Y las olas del mar He recorrido la línea divisoria He conocido todita en las fronteras Pero de todas Tijuana es la primera Porque Tijuana es la tierra Bonita, bendita de Dios Que bonita es la frontera de Tijuana Al decirlo se me ensanche el corazón Que bonita es mi baja California Que es orgullo de toda la nación Con letras de oro La historia tiene escrito Todos los nombres de aquellos mexicanos Que combatieron con los americanos Y por Tijuana murieron Cubiertos de patria y de honor Toquen muchachos con mucho sentimiento El homenaje a esa tierra soñadora Toquen María Chipsy que toque la tambora Para cantarle bonito y bonito A esa tierra de Dios Que bonita es la frontera de Tijuana Al decirlo se me ensanche el corazón Que bonita es mi baja California Es orgullo de toda la nación Carabina 30, 30 Que los rebeldes portaban Y decían los maderistas Que con ella no mataban Con mi 30, 30 me voy a marchear A ingresar las filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Gritaba Francisco Villa Donde te hayas argumento Ven parate aquí adelante Ven parate aquí adelante Tú que nunca tienes miedo Con mi 30, 30 me voy a marchear A ingresar las filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación Ya nos vamos pa' Chihuahua Ya se va tu negro santo Si me quebra alguna bala Ve a llorarme al campo santo Con mi 30, 30 me voy a marchear A ingresar las filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy A los habitantes de nuestra nación Voy a cantar un corrido A los que me están oyendo Les diré lo que pasó En estado de guerrero Mataron al chante luna Por órdenes del gobierno Por las calles de Acapulco El chante feliz paseaba Le tocó su mala suerte Que mataron a barajas La muerte se la cargaban Porque el gobierno lo odiaba Le dijo Mario Martínez Te llama el gobernador Que vayas a Chilpancingo A dar tu declaración Chante pues no te le rajes Tú eres hombre de valor Cuando estaba en el palacio El chante dice a patotas Me llama el gobernador Quiero que vayas conmigo El que se iba a imaginar Que lo llevaran cautivo Le dice feliz Tadilla Chante con ellos no vaya Yo tengo el presentimiento Que algo te puede pasar Chante no te vayas solo Te vamos a acompañar Al sacarlo del palacio Lo quisieron desarmar Le pidieron la pistola Él no se las quiso dar Le decía Mario Martínez Nada te puede pasar Tomaron la carretera Con rumbo a la capital Su padre don Marcos Luna Se los quiso ir a quitar Pero al llegar a las cruces No lo dejaron pasar El comandante le dice Con un profundo dolor Marquito yo soy tu amigo Lo digo de corazón Las órdenes que yo traigo Las dictó el gobernador Mientras su padre pedía El chante iba caminando Al llegar a Mazatlán Ya lo estaban esperando Setenta y dos federales Se lo estaban disputando Le dijo Mario Martínez Aquí los voy a bajar Las órdenes que yo traigo Que aquí los he de entregar Porque son los federales Los que los van a llevar El chante se hizo pa' atrás Y la pistola sacó Del cuello agarró a Martínez Cinco balazos le dio También a Nico González La cara le atravesó Sonó la ametralladora El chante se hizo pa' atrás El chante se le enfrentó Peleándoles desde el coche Donde el patotas cayó También al chante mataron Porque el parque le faltó Maganda arriba a Palacio Se encuentra muy afligido Por la muerte de Martínez Y Nico que estaba herido La culpa no fue del chante Porque ellos lo habían querido El chante ya está en el cielo Dándole cuenta al creador Y Nico está en el presidio Por ser un hombre traidor También quedó retirado Maganda el gobernador El chante ya se murió Lo deben de recordar Por ahí le quedó un amigo Que le dicen el chacal Cuídate Nico González No se te vaya a olvidar Más en fin ya me despido Por las leyes que derogan Mataron al chante luna Porque les hacía mal obra Esos hombres poco nacen El que nace no se logra En esa puerta del cuartel Está enterrada una mujer Valiente como nubo a dos Su patria supo defender Cada año se mira llegar A un hombre que le va a rezar A un general de división Que no se puede consolar Mi soldadita negrita Mi soldadita Porque te fuiste mi vida Ay mi negrita No quieras dejar morir Ya me iban a fusilar Porque ofrendaste tu vida Para poderme salvar Ay amor Mi soldadita negrita Mi soldadita negrita Mi soldadita Porque te fuiste mi vida Ay mi negrita Te hubieras dejado morir Ya me iban a fusilar Porque ofrendaste tu vida Para poderme salvar Para poderme salvar Descanse en paz Descanse en paz Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traiban las llantas del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varena Y Camelia la Tejana Pasaron por San Clemente Los paró la inmigración Les pidió sus documentos Les dice de donde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esa hembra se encuentra herida La traición y el contrabando Son cosas Incompartidas Seguro que sí A los ángeles llegaron A Hollywood A Hollywood se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ahí también les pagaron Emilio Emilio dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy Y para San Francisco Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camelia Emilio mataba La policía solo halló Una pistola Toda la tirada Del dinero Y de Camelia Nunca más Se supo nada No pude cruzar la raya Se me atravesó Se me atravesó el río Bravo Me aprendieron Malamente Cuando vivía al otro lado Los dólares Son bonitos Pero yo soy mexicana No tenía tarjeta verde Cuando trabajé en Luisiana En un sótano viví Porque era espalda mojada Tuve que inclinar la frente Para cobrar la semana La rosa de Mexicali Y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes Pero en color son hermanos Y la línea Divisonia Es la tumba del mojado La cerca de la tortilla Es ofensa para el pueblo En México En México se pasean Franceses, chinos y griegos Y algunos americanos Son caciques De los pueblos La rosa de Mexicali Y la sangre Y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes Pero en color son hermanos Y la línea Divisonia Es la tumba del mojado Para empezar a cantar Para empezar a cantar Pido permiso primero Señores son las mañanas Señores son las mañanas De Benjamín Argumedo Lo bajaron por la sierra Lo bajaron por la sierra Todo oleado como un cohete Lo pasan por San Miguel Lo pasan por San Miguel Lo llevan a Sombrerete Oiga usted Oiga usted mi general Oiga usted mi general Yo también fui hombre valiente Quiero que usted me fusile Quiero que usted me fusile En público de la gente Tanto pelear y pelear Tanto pelear y pelear Con el Mauser en la mano Vine a morir fusilado Vine a morir fusilado En el Panteón de Durango Adiós también el reloj Adiós también el reloj Sus horas me atormentaban Pues clarito me decían Pues clarito me decían Las horas que me faltaban Ya con esta me despido Ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Señores son las mañanas Señores son las mañanas De Benjamín Argumedo Hoy te va Pedro Godínez Pa' que agarres la onda No había en mi pueblo Un hombre más fuerte Ni más respetado Que Pedro Godínez Mejor conocido Como el Toro Godínez Los hombres del pueblo Los hombres del pueblo Lo traían entre ojos Por enamorarles A todas las mujeres A él no le importaba A él no le importaba Si tenían dueño Una noche los hombres furiosos Le velaron el sueño a Godínez En montón y a traición Lo agarraron De otra forma No había manera Le quitaron Los toros a Godínez Y hoy tan solo es El bueno Godínez El toro castrado Es un consejo Para que no anden De enamorados condenados Un consejo Yo dejo en el aire Para todos Ustedes amigos No se sientan Los dueños del mundo Ni pretendan Mujeres ajenas No les vaya a pasar Lo que al toro Que hoy tan solo es El bueno Godínez El toro castrado ¡Ay, amor! ¡Puritito finalo a ti, señor! Esos eran Dos amigos Que venían De Mac y mí Que por no venir Zedioquis Robaron Buenas de vi Ellos traigan dos caballos, un oscuro y un jovero En lo oscuro traigan ropa y en el jovero el dinero También traigan maquinaria con muy buena batería Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo, niñitos, ya agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha a don Lamberto Quintero Lo seguí una camioneta y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Su compañero le dijo Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquitas del salado Ruggieron dos R15 Ruggieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Seguro que si paisanos Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que da tierra blanca Tú que los viste pasar Tú que los viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Y acá Aterrizaba en la sierra Trayéndoles parque y armas Tapaban bien la avioneta Por el día con muchas ramas De noche salían con hierba A California y Tijuana Al estado de Guerrero Al estado de Guerrero El contrabando es por aire Les patrullaban los cerros Varias columnas volantes De Acapulco y Chilpancingo Buscando a los traficantes Una avanzada llegó Cuando la hierba cargaba El avión lo recibió Con ráfagas y granadas Sobre los muertos voló Con las luces apagadas ¡Sí señor! ¡Así fue como se escapó el pelado! Cantaron los guerrilleros Que no pudieron fugarse Dijeron que en Sinaloa El avión iba a pararse Por gasolina y por goma Que era de urgencia llevarse Los buscaron con radar En Sinaloa y Sonora Varios periódicos dicen Que aterrizó por la paz Pero el piloto y la goma No los hallaron jamás Caballo prieto afonado Del cierro de las auseras Si quieres que otra te monte Pídele a Dios que me muera Arriba mar abatío Que a Cámbaro ya cayó Si no sea yo competente Pa' que se comprometió Adentro mulas de embarque Pezuñas ametaladas Música Porque no relinchan ahora Hijas del siete de espada Música Y no se asusten culebras Que no las vengo a matar Música Vengo a sacarlas del agua Que no se vayan a ahogar Música Música Si señor Música 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 ¿Qué dices? Prieto nos vamos O nos quedamos aquí Música Ya están saliendo los trenes Para San Luis Potosí Música No siento caballo Prieto Ni siento silla plateada Música Lo que siento es a mi Prieto Que lo deje abandonado Música Caballo Prieto afamado Que cruzas montes y valles Música Me voy cantando canciones Por esos caminos reales Música Música El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Música Vinieron a las carreras El relámpago y el moro Dos caballos de primera Música El moro de Pedro Pimbres Era del pueblo de Jumpas Muy bonito y muy ligero Música El relámpago era un saino Era caballo de estima De su amor Rafael Romero Música Cuando paseaban el moro Se miraba tan bonito Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Música Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Música Cheques, billetes y pesos Le sobraban al de Cumpas Le sobraban al de Cumpas El domingo en la mañana Música Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana Música Música Sí señor Música Música Frank y Jesús Valenzuela Taparon quince mil pesos Con el saino de Romero Música Decía el Cuyo Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Música Andaba Trini Ramírez También chendo Valenzuela Paseando ya los caballeros Música Dos corredores de fama Dos buscadores del triunfo Los dos eran buenos galleos Música Por fin dieron la salida El moro salió adelante Con la intención de ganar Música Ramírez le tupe al saino Y arriba de medio toste Dejaba el moro pa' atrás Música Leonardo Yañez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Música Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de agua prieta Y perdió el moro de cumbas Caballo prieto a sabache Caballo prieto a sabache Las fuerzas leales Las fuerzas leales De Pancho Villa Música Era una noche nublada Una avanzada Me sorprendió Música Y tras de ser desarmado Fui sentenciado Al paredón Música Ya cuando estaba en capilla Le di comilla A su asistente Música Me apartas Me apartas ese caballo Por educado Y por obediente Música Sabia que no me escapaba Porque pensabas En mi salvación Y tu mi prieto a sabache También pensaste Igual que yo Música Recuerdo que me dijeron Pide un deseo para justiciarte Música Yo quiero ser fusilado En mi caballo Prieto a sabache Música Y cuando en ti me montaron Y prepararon La ejecución Mi voz de mando esperaste Te abalanzaste Contra el pelotón Música Con seis balazos de Mauser Corriste a sabache Salvando mi vida Música Lo que tu hiciste conmigo Caballo amigo No se me olvida Música No pude salvar la tuya Y hoy la amargura Me hace llorar Por eso Por eso Prieto a sabache No he de olvidarte Nunca jamás Música Voy a cantar un corrido Voy a cantar un corrido Que en el delacos de la ciudad Que en el cali Que le decían el indio Que le decían el indio Y una la zan de agua friata Que le decían el tío Juan Desde Baja California Vino el indio hasta Sonora A correr con el tío Juan Que al presentarse le dijo, seguro estoy de ganarte Y el polvo que yo levante, te lo tendrás que tragar Si señor Él merezca, se gandaba, de interventor del contrato de la apuesta principal Que sobró mucho dinero, que nadie quiso taparle Porque le tuvieron miedo al indio, esa es la verdad Por fin llegó aquel momento, y la puerta de los chutis Se abrieron de par en par Se vinieron los caballos, casi venían volando El indio corrió tragando, el polvo que hizo el tío Juan Si señor Hipodromo, club de leones, de ti me estoy despidiendo Porque el indio ya se va Que se despide muy triste, al ver que se ha equivocado Siendo el tío Juan tan chaparro, y no le pudo ganar Vuela, vuela, palomita, con rumbo hacia Mexicali Ve y cuéntales la verdad Dile a Indanesio Martínez, que el tío Juan le da el destite Para que venga y le quite la costumbre de ganar ¡Adiós! 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 Gracias.